Bienvenidos a la charla. Bueno, yo soy Carlos Coloma. Ahora les explico un poco sobre mí, pero esta es una charla sobre cómo construir un entorno de integración. Quien dice un entorno de integración, dice un entorno de integración, un entorno de entrega continua o de despliegue continuo, lo que prefiráis, con un servicio de Google Cloud que se llama Google Cloud Build. Han cambiado el nombre de la presentación porque han cambiado el nombre del servicio. Antes se llamaba Google Container Builder. Después descubrieron que se podía utilizar más que para solamente utilizar contenedores y lo extendieron a poder crear un entorno de integración para una aplicación independientemente de qué tipo de aplicación estemos haciendo nosotros, independientemente de aplicaciones web, si estamos utilizando contenedores o no estamos utilizando contenedores, módulos de NPM, lo que nosotros queramos. De modo que no es necesario que nosotros utilicemos contenedores para poder utilizar ese servicio. Bueno, un poquito sobre mí para poneros en contexto. Soy un cloud architect certificado por Google. Por otra parte, doy cursos de training sobre Google Cloud, los cursos oficiales de Google Cloud. Y aparte, los cursos oficiales de Spring. Trabajo en extrema sistema como un poco, algunos lo llaman full stack, algunos chicos para todo, otro tú el de ahí. Un poquito para todo eso. Pero lo más importante de todo es que yo no soy un experto en entornos de integración continua. Al final, lo que se traduce de un desarrollador full stack es toco de todo, pero no soy experto en nada. Pues viene a ser más o menos lo mismo. Lo que me voy a contar es un poco la experiencia que he tenido a la hora de montar entornos de integración continua con Workload Build y cómo puede facilitarnos el trabajar y el desarrollar uno de estos entornos. ¿Sobre qué no va esta charla? Bueno, hay ciertas cosas. Lo primero y más importante, esto no es venir a venderos Google Cloud. A mí me da igual si vosotros queréis utilizar Google Cloud o no. Es simplemente si este servicio os interesa para vuestro entorno o no os interesa. A mí Google no me va a pagar absolutamente nada porque vosotros utilicéis Google Cloud o no lo utilicéis. A mí esa parte no es la que me va a aportar valor. Simplemente quedaros con la idea de si el servicio os interesa para meterlo en vuestros proyectos o no. No vamos a ver aquí nada demasiado avanzado sobre entornos de integración desde el punto de vista de no vamos a coger un entorno súper complicado de una aplicación de un monolito que lleva 25 años y que a nosotros ahora queremos meterle. No vamos a ver algo así. La idea de esta charla es ir más allá de un hola mundo, es decir, no quedarnos en la parte teórica y bonita sobre entornos de integración continua. Ver qué es lo que vamos a necesitar añadir en prácticamente cualquier proyecto en el que nosotros queremos meter integración continua, independientemente de para qué sea ese proyecto. Pero no vamos a ver nada demasiado avanzado al respecto. Tampoco, lo comentaba, tampoco se trata de una charla de contenedores. No es cierto que Google Cloud Build utiliza contenedores, pero nosotros no vamos a decir, bueno, nuestras aplicaciones siempre se despliegan en contenedores, así que todo para lo que sirve este servicio es para trabajar sobre contenedores. Tampoco vamos a ponernos a crear contenedores aquí. Vamos a ver una pequeña parte que sí tiene que estar asociada a contenedores porque no queda otra. Pero no vamos a simplemente centrarnos como si en el mundo no existiera nada más que los contenedores. Y obviamente tampoco se trata de ponernos a leer aquí la documentación. No voy a abrir la web de Google Cloud y vamos a ponernos a leer la documentación de Google Cloud. Vamos a simplemente ver cuáles son un poco las fortalezas, cuáles son las ventajas, qué es lo que nosotros podemos sacar de ese servicio que simplemente nos facilite la vida. Tardar menos en poder tener nuestro entorno de interacción, tener menos quebradoras de cabeza y ser más felices en ese sentido. De manera que vamos a partir de un hola mundo, lo que siempre se toca en cualquier lenguaje, en cualquier sistema, en cualquier servicio, siempre empiezas por un hola mundo. Pero una cosa que sí vamos a hacer es llegar a ese hola mundo y a partir de ahí empezar a hablar de ciertas cosas que vamos a necesitar. Todo eso siempre desde mi experiencia, desde mi modesta experiencia y a partir de ahí vamos viendo. Y lo primero que hay que saber sobre los entornos de interacción continua es que cuando no has montado ninguno la teoría es muy bonita. La teoría es que todo es súper maravilloso y estupendo, tú te haces tu entorno de integración y eso es súper limpio para empezar y súper sencillo. De modo que, desde el punto de vista teórico, lo único que tenéis que hacer es construir vuestra aplicación, testearla, opcionalmente, porque ni siquiera es obligatorio, desplegar, y listo, ya podéis empezar a lucraros con vuestro entorno de integración. Es súper sencillo y así es como se vende en la teoría. Eso obviamente es un mundo idóneo donde las cosas nunca van a pasar así. Al final, independientemente de nuestra aplicación, pues nosotros tenemos que tener un montón de cosas en consideración. Tenemos que tener en cuenta seguridad. ¿Quién puede desplegar? ¿Quién no puede desplegar? ¿Sobre qué puedes desplegar? Tenemos que tener en cuenta si estamos trabajando con plataforma como servicio, si estamos trabajando con infraestructura como servicio, si estamos dentro de una VPN donde desplegamos en un servidor que nosotros tenemos muy acotado. Todo eso influye en un entorno de integración continua y ya ni hablar de notificaciones, de si ha fallado el sistema o de muchas, muchas otras cosas. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y tenemos que valorarlas todas cuando tenemos que trabajar con ellas y sobre todo ya no solamente valorarlas sino tenemos que configurarlas. ¿Cuál es un poco el resumen de eso? Porque al final si nosotros nos vamos a meter con un entorno de integración continua es un dolor de cabeza y eso es independiente del sistema de integración que nosotros utilicemos. Hablando un poco bruto os vais a querer volar la cabeza cuando estéis montando un entorno de integración continua desde cero. Si no habéis trabajado nunca con ellos o si estáis empezando con un sistema nuevo eso es duro y no es fácil de hacer. ¿Cuál es el objetivo? No se trata de decidir si me voy por un proveedor de nube o me voy por una herramienta que yo puedo instalar a un premio. No se trata tanto de eso. Se trata de como es algo difícil pues simplemente ir por el camino que nos dé menos dolor de cabeza. Se trata simplemente de eso. una opción es utilizar ese servicio de Word Cloud Build. Para eso vamos a ver una pequeña demo esto sería el hola mundo del que nosotros vamos a partir y aquí empezaríamos después a hablar sobre otro tema. Bien lo primero este hola mundo es bueno soy un poco friki así que mi hola mundo es friki en su sentido. Simplemente pues una demo obviamente así que no se está vendiendo nada pero sería para vender lotes sobre stats de nube. Bien eso al final esto está desplegado en Apegnin simplemente es una web estática no hay no hay nada de lógica de negocio no hay nada de todo eso. Esto se trata simplemente de un repositorio en github que tiene toda nuestra todo nuestro código simplemente CSS HTML y un poquito de configuración para lo que es Cloud Build. Voy a sentarme un momentito con vuestra permiso. Antes de ponernos a ver qué es lo que tiene esa configuración de Cloud Build etc lo primero es este fichero config.json que es lo que nosotros estamos mostrando en esa web lo que estamos mostrando aquí sobre qué hay que disponible a qué precio está disponible simplemente un fichero json con lo que nosotros queremos mostrar esto no tiene nada que ver con Cloud Build simplemente cómo creé yo la configuración y mientras vamos a hacer la charla pues bueno aprovechando la época del año en el que estamos nosotros vamos a decidir que estamos en Black Friday así que empezamos con lo que son las lo que son las ofertas perdón y también si consigo tener es que no estoy acostumbrado a tener el zoom se ve bien ¿sí? bien pues nosotros cogemos hacemos directamente un cambio de los cambios perfecto nosotros tenemos ya cambiado el fichero lo importante es que si yo ahora me voy a mi consola de Google Cloud me voy a la parte que tiene que ver con Cloud Build si yo aquí refresco directamente ya se está lanzando el entorno de integración que yo he configurado lo he configurado para que salte ante cualquier commit en master obviamente esto se puede configurar para que sea cuando nosotros queremos hacer un tag cuando sea commit en otro determinado branch cuando sea un commit en cualquier branch eso es lo que nosotros lo podemos configurar no hace falta que sea obviamente con GitHub podemos tener el código donde nosotros queramos eso no se afecta pero yo simplemente estoy aquí ejecutando mi entorno de integración mientras se ejecuta porque los entornos de integración tardaron un poquito vamos a echarle un vistazo a que es lo que hay en el repositorio por un lado ficheros clásicos como un gitignore una plantilla de HTML para mostrar esa página web y la parte importante es este fichero cloudbuild.yaml que es esa configuración del servicio de Google Cloud si le damos voy a ampliarlo un pelín un poquito mejor todavía yo lo único que le estoy diciendo no es que nos vamos a hablar aquí sobre lenguajes en específico voy a ir cambiando de lenguaje de uno a otro conforme va avanzando la charla pero esto es simplemente utilizar NPM para hacer un install de las dependencias volver a utilizar NPM para hacer un build lanzar los test de mi aplicación que es simplemente comprobar que las imágenes que yo he dicho existen y que no me he equivocado en los precios etc. y desplegar la aplicación en este caso en vez de con NPM con GCloud nada más el entorno de interacción es algo bastante sencillo en este caso esto sería un holamundo esto es vale genial ahora nos vamos a nuestra casa y nos pretendemos a desarrollar entornos de interacción continua no porque con esto no vas a ningún lado esto solamente vale para un pequeño holamundo a partir de aquí nosotros necesitamos más cosas vamos a ver si nuestro entorno ya ha terminado y si yo me voy otra vez a la web pues ya directamente estamos en Black Friday y nosotros ya estamos en con los descuentos aplicados ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? bueno que para este holamundo vuelvo a través a la presentación nosotros lo que tenemos es nuestro repositorio en GitHub para empezar lo podríamos tener donde no se pronunciara la gana tenemos la posibilidad de configurar el servicio de dos maneras diferentes podríamos utilizar ficheros de Docker que es empezar a hablar de contenedores es un poco más tedioso de contar es algo un poco más aburrido tenemos la posibilidad simplemente de utilizar un fichero YAML que es el caso que tenemos en esta demo que es ese cloudbuild.yaml nosotros vamos a trabajar con eso en la vida real podemos trabajar con un cloudbuild.yaml podemos trabajar con Dockerfiles lo que nosotros queramos y a partir de ahí lo único que nos falta por ver es ese trigger que habla para nosotros estar escuchando cuando ocurre un commit en nuestro proyecto para lanzar nuestro entorno de integración eso vuelvo otra vez a la consola teníamos aquí el histórico de todas las veces que nosotros hemos lanzado nuestro entorno de integración pero tenemos la parte de triggers donde yo simplemente tengo que decirle bueno quiero añadir un trigger puedo decir que sea sobre GitHub lo puedo decir que sea sobre determinados repositorios esto se puede configurar mejor todavía pero yo lo único que le he dicho es bueno cada vez que se haga un push and master yo quiero que se lance ese entorno de integración perdón lo voy a hacer un poquito más grande de manera que lo he hecho para los push and master pero si yo quisiera lo podría cambiar a lo que yo a simplemente cuando yo creo tags que es normalmente cuando nosotros estamos creando una versión y queremos pasar a producción sería un caso más habitual para ese tipo de triggers volvemos otra vez a la presentación bien con eso nosotros ya tenemos un hola mundo con eso ya podemos empezar a andar pero hay ciertas cosas que son necesarios de tener en cuenta habíamos visto ese fichero de configuración vamos a empezar a hablar sobre qué podemos configurar ahí lo primero habíamos visto que era una serie de pasos que nosotros teníamos que seguir son una serie de pasos comenzamos por el primero acabamos y con eso nosotros habremos terminado nuestro entorno de integración que dependiendo de lo que nosotros definamos será un entorno de integración continua será de despliegue continuo o será de entrega continua eso es dependiendo de lo que nosotros hayamos configurado ¿qué es la parte importante? esto que comento aquí que se llama workspace es importante porque los steps por sí solos son contenedores cada uno de ellos es un contenedor y por ser contenedores están aislados unos de los otros de manera que uno no puede afectar a lo que hace otro pero si pueden compartir información a partir de ese workspace es básicamente un sistema de ficheros que se monta en barra workspace ahí es donde está nuestro código ahí es donde nosotros vamos a trabajar y ahí es donde nosotros podemos compartir información entre los steps por ejemplo si yo voy a hacer un npm install para instalar las dependencias como después yo no tenga esas dependencias instaladas en el siguiente contenedor para poder realizar los tests pues no tiene mucho sentido haber hecho ese primer paso entonces todo lo que queramos compartir normalmente va a ese directorio hay otra forma de compartir información pero no las vamos a ver ahora que es necesario tener en cuenta que hay que definir en cada step mínimo necesitamos especificar un name que es un cloud lo que se denomina en webcloud como un cloud builder que es un cloud builder un contenedor es un contenedor de docker no hace falta que sea nada específico no tiene que tener instalado nada especial es un contenedor de docker solo que en webcloud y en particular en el servicio de webcloud build se llaman cloud builders pero nada más de manera que le tenemos que decir cuál es el contenedor que nosotros queremos utilizar como base para este step en particular obviamente le podemos pasar parámetros si queremos utilizar gradle pues queremos decir si queremos hacer un build si queremos hacer un install etc lo mismo con npm lo mismo con el comando de gcloud por ejemplo si queremos subir una aplicación lo que sea todo eso es simplemente pues darle qué contenedor queremos utilizar y qué parámetros queremos pasarle a ese contenedor todavía se le pueden especificar más cosas pero de momento nos quedamos con eso este es el caso de bueno hacemos un npm install no pasamos parámetros raros simplemente algo muy sencillo hay muchas cosas que se le pueden indicar aparte de todo esto en ese cloudbuild.yaml hay algunas que son más fáciles de entender un timeout un tamaño de disco eso es fácilmente entendible hay otros como artifacts o secrets que algunos estoy viendo que directamente os estáis quedando con una cara como esta bien iremos hablando poco a poco de algunas de esas cosas no vamos a hablar de todo pero de las cosas que realmente son interesantes y que podemos utilizar ¿qué es lo que pasa? tenemos nuestro hola mundo steps sencillitos que solamente hacen un comando con no muchos parámetros y poco más ahora empezamos a meterle chicha de verdad ahora aquí sí empezamos a hablar sobre cosas que de verdad necesitamos en un proyecto y las primeras que vamos a necesitar la primera es seguridad hablar de seguridad vale perfecto yo tengo Cloud Build pero ¿qué es lo que puede hacer Cloud Build? ¿a qué tiene acceso? ¿a dónde puede desplegar? todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta lo primero es que hay que separar autenticación de autorización autenticación cuando nosotros estamos lanzando un entorno de interacción continua con Cloud Build todo eso utiliza lo que se denomina en Google Cloud como un service account que es básicamente una especie de email con un certificado asociado ese email es un identificador at perdón at cloudbuild.gserviceaccount.com simplemente una dirección de email para que sea fácilmente reconocible y eso tiene un certificado asociado como clave nosotros no tenemos que preocuparnos por la clave que utiliza ese service account ya se encarga de Google Cloud de hacer rotación automática de claves cada X tiempo para que eso sea seguro etcétera lo único que tenemos que saber es cuál es el identificador de nuestro service account por si queremos darle permisos extra necesitamos saber a quién se lo tenemos que dar lo que hace es identificar un sistema que está utilizando el servicio de Google Cloud Build una vez tenemos eso es empezar a decir qué es lo que podemos hacer simplemente empezar a darle permisos a nuestro service account decirle bueno perfecto pues yo quiero que mi service account pueda hacer despliegas en Appending que es un servicio de Google Cloud o quiero que pueda acceder a Kubernetes o quiero que pueda hacer X cosas todo eso es más fácil o más difícil dependiendo de los permisos que nosotros queramos añadir obviamente si es añadir permisos para un servicio de Google Cloud es mucho más sencillo que añadir permisos para poder acceder a servicios que están fuera de la nube de Google Cloud pero es relativamente sencillo dar estos permisos con eso tenemos más o menos solventado qué es lo que puede hacer Cloud Build no puede acceder a todo por defecto no es que digamos que nos puede empezar ahí a levantar máquinas y nos va a llegar una facturación de 5 millones porque alguien ha metido la pata a la hora de configurar el entorno de integración simplemente se van asignando los permisos siempre de más restrictivo y se le van añadiendo permisos conforme pasa el tiempo conforme vamos necesitando acceder a recursos lo siguiente que siempre vamos a necesitar son notificaciones cuando algo falla queremos enterarnos rápido cuando las cosas van bien a lo mejor no cuando el entorno de integración está funcionando bien cuando la gente sube código y no está rompiendo nada genial no hace falta notificar siempre a la gente a veces sí a veces no pero cuando algo falla sí necesitamos que se nos notifique sí necesitamos saber qué es lo que está pasando y eso es relativamente automático en WorkCloud Build cuando digo relativamente automático es la mitad del camino está hecha la otra mitad del camino nos toca a nosotros existe otro servicio más en WorkCloud que es un servicio de mensajería no tiene nada raro es un servicio de mensajería como cualquier otro simplemente hay topics hay gente que envía gente o sistemas que envían mensajes al topic y existen sistemas que están escuchando los mensajes que se envían a ese topic cuando nosotros configuramos Cloud Build directamente se crea un topic solamente para Cloud Build de manera que Cloud Build ahí envía sus mensajes envía todo tipo de mensajes para cuando las cosas van bien para cuando no van bien para cuando se ha roto algo etcétera y nosotros lo que tenemos que hacer es poner a alguien a un sistema escuchando qué es lo que pasa en ese topic de modo que cuando ocurra algo pues simplemente enviamos un email mandamos una notificación en una aplicación lo que sea eso es todavía más fácil si además utilizamos servicios serverless todos habréis escuchado en algún momento de o bien Cloud Functions en el caso de Google bien Amazon tiene su propio servicio Azure tiene su propio servicio y hay un montón de servicios que te dan serverless para tú ejecutar directamente una función que no tiene mucha lógica asociada por ejemplo si nosotros queremos enviar un email de notificación basta con que simplemente nos creemos una pequeña función en Javascript que utilice por ejemplo SendGrid para mandar un mensaje nos envía un email de notificación y listo con eso nosotros ya tendríamos nuestra notificación hecha un ejemplo nosotros lo tenemos para este es un ejemplo del entorno de sandbox de un proyecto bueno creo que el proyecto a lo mejor suena de algo si habéis comprado la entrada es simplemente una una función que está escuchando en el topic de PubSub estamos diciendo que esté en ese en ese servicio escuchando ese terminado topic y lo único que hace es coger SendGrid y mandar un email de notificación diciendo que solamente es para los casos en los que ha ido mal manda un correo diciendo que se ha roto la batería de test por lo que sea o la batería de test o la construcción lo que sea y nada más pero al final nadie nos obliga a utilizar Cloud Functions es simplemente registrar un sistema que se encargue de tratar con los mensajes que se están publicando automáticamente en ese topic de modo que vale tenemos seguridad hemos hablado de notificaciones otra cosa que vamos a tener en todos los entornos que nosotros configuramos son entornos un poco de redundancia en eso pero bueno nosotros tenemos pues nuestro entorno local tenemos el entorno de integración propiamente tenemos probablemente un sistema de solamente para poder hacer QAP o para realizar test y obviamente vamos a tener producción también todos ellos se diferencian en muy poca cosa la diferencia es configuración la infraestructura que vas a utilizar por debajo en producción obviamente vas a utilizar una base de datos de verdad pero a lo mejor en el entorno de integración en el entorno de sandbox tienes una base de datos diferente en tu entorno local vas a tener algo diferente obviamente vas a tener una base de datos en memoria o en lo similar pero apenas cambia el código el código va a ser prácticamente el mismo lo que sí cambia es pues la url de conexión de la base de datos los drivers que vas a utilizar el usuario y la contraseña sobre todo ese tipo de cosas cambian y todo eso lo tienes que tener en cuenta para no tener mucha configuración redundante no tener miles de ficheros de configuración dependiendo del entorno en el que estoy normalmente quieres un único fichero de configuración si es posible y simplemente parametrizarlo para no tener que andar repitiendo las cosas y eso en este servicio lo podemos hacer de dos maneras diferentes la primera es la que estamos acostumbrados todos simplemente establecer variables de entorno y a partir de ahí simplemente que nuestro proceso tenga en cuenta esas variables de entorno en el caso del fichero de configuración del cloudbuild.yaml es establecer otro tributo más que es environment y decimos vale en este caso estamos utilizando directamente un contenedor de docker aquí esto no es una url de cloudbuilder al final son contenedores de docker así que puedo decirle directamente yo quiero utilizar ubuntu voy a lanzar ese script pero ese script va a buscar una variable de entorno que se llama variable in man and man yo le doy un valor y con eso estamos bien con eso podemos directamente empezar a utilizar diferentes entornos solamente y utilizando eso con la configuración de nuestro cloudbuild.yaml que es lo que pasa que nosotros tenemos otra opción más que nos da un poco más de juego nos permite jugar un poquito más con lo que podemos hacer con esto que nosotros tenemos aquí nosotros estamos especificando un entorno nosotros estamos diciendo cuál es el valor que tiene esa variable pero ese valor no es no puede no puede verse afectado por según donde estamos nosotros ejecutando esta configuración para eso están los substitutions vamos a ver el espacio lo que nosotros tenemos es en este caso un cloudbuilder que utiliza el SDK de wordcloud lo único que va a hacer es desplegar una función en lo que estábamos viendo antes de cloudfunctions siempre te va a desplegar una función ahí el resto nos olvidamos y lo único es que nosotros mientras estamos creando este fichero de configuración de cloudbuild.yaml no sabemos cuál es el nombre que va a tener la función que nosotros queremos desplegar todavía no lo sabemos porque dependerá de si estamos en sandbox dependerá de si estamos en producción dependerá de donde puñetas estemos esa función tendrá un nombre o tendrá otro de manera que nosotros le ponemos ese parámetro ahí arriba del todo le decimos que el nombre con ese guión bajo le estamos diciendo que es un carácter especial le decimos vale el nombre te lo daremos más tarde e incluso le podemos poner un valor por defecto aquí en este caso es ese hello world sandbox y es un valor por defecto si nosotros no le especificamos en ningún momento el valor de la variable significa que ese es el nombre de la variable pero eso es opcional nadie nos obliga a establecer ese valor que es lo que pasa que nosotros cuando realmente vayamos a ejecutar nuestro servicio de cloudbuild nosotros tenemos que pasarle un valor para esa variable pues si estamos ejecutando nuestro entorno de integración para hacer un pase a producción pues le especificaremos el nombre de la función para utilizar en producción si estamos en sandbox el nombre de la función para pasar a sandbox etcétera simplemente opciones que nosotros tenemos para personalizar un poco la configuración y que no sea algo estático sino poder ser un poco flexibles a la hora de trabajar de modo que con eso ya podemos jugar con los entornos ahora entra algo un poco más complicado que son la parte de los secrets la parte de las contraseñas que nosotros vamos a necesitar utilizar y que nosotros no podemos poner en nuestro repositorio nosotros queremos perfectamente hacer una subida a producción para subir a producción nuestro entorno de integración necesita los datos de autenticación para poder subir a producción pero eso nosotros no podemos tenerlo en el repositorio ahí abierto porque obviamente no es seguro tener eso así tenemos varias opciones para hacer todo esto la primera es todo lo hacemos nosotros nosotros nos preocupamos de cómo vamos a realizar todo eso y nosotros picamos toda la solución desde el principio es un poco tedioso y no solamente tedioso sino susceptible a que nosotros metamos la pata en algo al final la parte de seguridad siempre es bastante sensible y podemos tener más o menos problemas dependiendo de lo actualizados que estemos en temas de seguridad de modo que para eso existen otros sistemas terceras partes que se encargan exclusivamente de buscar eso darte seguridad y que tú solamente tengas que configurar ciertas cosas obviamente la nube de Google también tiene un servicio para facilitar todo esto es un servicio exclusivamente diseñado a guardar secrets de manera que sea lo más seguro posible para nosotros trabajar con secrets no vamos a entrar a bajo nivel sobre cómo funciona ese servicio simplemente vamos a ver cómo puede facilitarnos este servicio configurar los secrets para nuestro entorno de integración ¿qué necesitamos? bueno por un lado necesitamos obviamente el recurso que nosotros queremos utilizar bien sea una contraseña bien sea un certificado lo que sea lo que nosotros necesitamos utilizar en nuestro entorno de integración y a partir de ahí necesitamos un certificado o una clave simétrica lo que sea de seguridad para encriptar ese recurso esa contraseña o lo que sea y eso se lo damos al servicio de KMS el KMS lo que nos da es por un lado un nombre un identificador de dónde está guardado el certificado que nosotros le hemos dado el certificado o la clave lo que él necesita para poder desencriptar lo que nos va a dar también que es esa contraseña encriptada etcétera de manera que tenemos una contraseña encriptada y tenemos un identificador de dónde está la información para poder desencriptar esa información y nosotros lo que le damos a Cloud Build son las dos cosas el identificador de dónde ir a buscar lo necesario para desencriptar y lo que está encriptado obviamente después de eso hay que añadirle un poco de autenticación para decir que Cloud Build tiene acceso a ese identificador para poder desencriptar la información eso es un poco el mapa global de cómo funcionaría toda esta parte de encriptar información visto desde el punto de vista de la configuración de Cloud Build es decirle que nosotros vamos a utilizar algo parecido a variables de entorno pero no son variables de entorno realmente porque nosotros no le vamos a pasar directamente el valor lo que le estamos diciendo cuando nosotros vamos a utilizar una contraseña esa contraseña no es directamente una variable de entorno sino que voy ahora a la siguiente parte la contraseña yo te la voy a dar encriptada y tienes que ir al servicio de KMS y buscar ese identificador para recuperar la información para poder desencriptar la contraseña y una vez la hayas desencriptado me la pasas entonces nosotros no estamos guardando contraseñas que fácilmente se las puede llevar cualquier desarrollador que haya tenido acceso al proyecto y publicarlas por ahí los servicios la forma de encriptar esas contraseñas es suficientemente segura como para nosotros no tener que preocuparnos por ello después hay temas de rotación de claves por el medio etcétera podríamos entrar a hablar mucho más de ese servicio pero no es la intención ¿cuál es la parte importante? que si nosotros no guardamos contraseñas nuestras contraseñas no están en claro en ningún lado nosotros no tenemos que preocuparnos porque esas contraseñas se hayan visto comprometidas entonces esa parte no es necesaria nuestros desarrolladores pueden utilizar nuestra aplicación pueden utilizar pueden lanzar el entorno de interacción continua y en ningún momento están viendo la clave de absolutamente nada de manera que eso lo hace un poco más seguro y hay otra parte más que es bueno genial hay están los cloud builders que hemos visto de NPM Gcloud etcétera pero a veces no es suficiente hay muchos webcloud da los suyos hay algunos que están dados por las comunidades son las comunidades las que dan el soporte pero muchas veces no es eso lo que necesitamos a veces necesitamos a lo propio por ejemplo nosotros en Coliseo hubo un momento que necesitábamos tener un único paso que utilizara el SDK de Gcloud y utilizara Gradle las dos cosas porque utilizábamos un plugin de Gradle que al final terminaba derivando en el SDK de Gcloud pero no hay ningún cloud builder que tenga las dos cosas hay un contenedor de Gcloud hay un contenedor de Gradle pero no hay un contenedor que tenga las dos cosas entonces nosotros podemos hacernos nuestro propio cloud builder nosotros podemos hacernos uno que tenga el SDK de Gcloud y tenga al mismo tiempo Gradle es simplemente bueno pues si todo esto es contenedores es crearnos un Dockerfile diciendo que es lo que queremos utilizar y nada más decidimos qué es lo que nosotros queremos tener en nuestra imagen de nuestro contenedor creamos nuestra imagen la subimos a algún lado donde quiera hay registros públicos hay registros privados habrá que configurar más o menos pero simplemente subir esa información y subir esa imagen de nuestro contenedor y a partir de ahí voy a ir un momentito a un ejemplo es simplemente utilizarlo en la configuración de Cloud Build que es por ejemplo esto de aquí no sé si se ve bien bueno ahora seguro que no se ve bien es por ahí yo aquí estoy diciendo bueno por un lado nosotros vamos a utilizar el NPM pero después yo quiero utilizar este Cloud Builder que es un builder personalizado que nosotros nos hemos hecho es simplemente con Dockerfile nos hemos creado nuestro propio contenedor y ahí tenemos lo que nosotros necesitamos hay varias razones para hacer esto no solamente la que os he explicado pero es la posibilidad de personalizar el servicio todo lo que nosotros queramos volvemos un momentito a la presentación genial con eso hay ciertos casos de uso que hemos abarcado todos ellos se tocan en cualquier sistema de integración Jenkins Trevis lo que sea todos tienen al final formas de trabajar con la seguridad formas de trabajar con entornos etcétera etcétera ¿qué son las cosas que hay que tener en cuenta o que diferencian a Cloud Build de otros servicios o otras herramientas de integración? bien esto es software as a service esto nosotros estamos utilizando un servicio y hay algo que tener muy claro cuando nosotros utilizamos un servicio y es que independientemente de quien nos esté dando ese servicio nada nos asegura que ese servicio esté disponible al 100% del tiempo porque no hay ningún servicio que te garantice el 100% de disponibilidad todos te dan un SLA un tiempo un porcentaje de tiempo que ellos tienen de disponibilidad un 99,99% por ejemplo de disponibilidad de manera que eso ya te dice que no te están asegurando el 100% pero el SLA ni siquiera te está asegurando que vayas a tener esa disponibilidad lo que significa es que si bajan de ese porcentaje te van a empezar a pagar por ello pero siempre podría estar caído entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque no puedes quedarte sin pasar a producción porque el servicio que utilizas para la documentación continua esté caído y eso pasa con WebCloud puede pasar con WebCloud con Travis con un servidor on-prem que nosotros tengamos de exactamente igual donde lo tengamos no podemos quedarnos sin pasar a producción por ello y hay una cosa para mí súper importante sobre ese servicio de Cloud Build que es que podemos utilizar Cloud Build sin Cloud Build parece estúpida la frase pero realmente se puede hacer ¿por qué? porque si nos quedamos un poco con el enfoque global de la charla el servicio de Cloud Build al final es un fichero de configuración YAML que te dice un montón de pasos que tienes que seguir pero esos pasos al final son contenedores son contenedores de Docker eso significa que si Docker yo lo puedo ejecutar en mi máquina local no hay ningún motivo por el que yo no pueda coger ese fichero YAML coger la configuración y ejecutarlo en mi máquina local de manera que yo puedo coger mi entorno de integración y ejecutarlo en mi ordenador solamente necesito tres cosas para ello lo primero necesito Docker obviamente si estamos trabajando con contenedores Docker necesito tener Docker en mi máquina necesito el SDK de Google Cloud con un componente para ejecutar Cloud Build en mi máquina y lo último que necesito es un usuario que pueda ejecutar lo que yo le esté diciendo que quiero ejecutar los permisos que tenía el Service Account de Cloud Build necesito un usuario que tenga al menos esos permisos puede tener más puede ser el owner del proyecto si nosotros queremos pero al menos tiene que tener los permisos que tiene el Service Account y solo con eso nosotros cogemos en nuestra máquina ponemos que queremos ejecutar Cloud Build le ponemos la configuración extra que nosotros queramos dar donde está nuestro código que es ese puntito esto es simplemente porque tenemos la posibilidad de que ese comando pruebe nuestra configuración de Cloud Build para decirnos si hemos metido la pata en la configuración o si de verdad queremos ejecutar nuestro entorno de integración por defecto lo único que va a hacer es comprobar nuestra configuración si le ponemos ese dry run igual a false estamos ejecutando nuestro entorno de integración de manera que estamos utilizando el Cloud Build pero sin estar dependiendo de que el servicio esté disponible y eso en determinados casos es extremadamente importante nosotros seguimos pudiendo pasar reproducción sin necesidad de que nuestro servicio de Cloud Build esté disponible y hay más cosas que un par de cosas que hay que tener en cuenta la velocidad eso que estaba haciendo la demo de me fui un momentito para otro lado y mientras estaba ejecutando el entorno de integración pues enseñaba cómo estaba el repositor y después volvíamos y veíamos que efectivamente esto se había ejecutado al final los entornos de integración tardan más o menos tiempo dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo con ellos pero se pueden optimizar en cierta medida y Cloud Build se puede optimizar también hay diferentes maneras de personalizar eso la primera es la forma más bruta entre comillas es decir bueno si va lento pues cambio el tipo de máquina le meto una máquina más tocha con más disco duro si el problema está en disco duro le cambio y le meto más virtual CPU si el problema viene a ser la CPU y con eso pues solamente añadiendole más virtual CPU puedo mejorarlo se le puede mejorar en el servicio se le puede poner un sistema que tenga hasta 32 virtual CPU realmente pasamos de una que es lo que trae por defecto podemos pasar a 8 directamente y de 8 podemos pasar a 32 la verdad que hay potencia con la que trabajar otra cosa que podemos hacer es utilizar lo de los builders personalizados que comentaba pues bueno si nosotros podemos hacer un builder personalizado podéis hacer un builder que esté optimizado para la tarea que vosotros queréis utilizar pues que ya tenga por ejemplo bajadas todas las dependencias posibles de Gradle o que ya tenga herramientas o que hayas limpiado el sistema operativo de un montón de cosas que simplemente te van a ralentizar tu entorno y otra opción bueno hay más opciones son más más tediosas de hablar no las vamos a no las vamos a comentar en esta charla que son como temas de cachear contenedores o cachear directorios pero si hay una que es muy fácil de hacer es añadir dos tonterías a la configuración y que te ayuda a mejorar la rapidez de tu entorno que es utilizar concurrencia a la izquierda está lo que nosotros hemos visto hasta ahora que es bueno vamos definiendo pasos uno detrás de otro y genial pero si nosotros empezamos a darle identificadores a esos pasos yo puedo después decidir que un paso tiene que esperar a que termine en este caso el paso A para ejecutarse y si dos pasos están esperando por el mismo para terminar significa que se pueden ejecutar en paralelo de manera que Cloud Build puede decir vale yo primero voy a ejecutar en este caso el paso FOO después voy a ejecutar var y var en paralelo y cuando terminen los dos ya ha terminado mi entorno de integración o podría tener más cosas después eso ya es irrelevante pero la cosa es que si nosotros tenemos steps que uno no afecta a otro yo puedo ejecutarlos en paralelo y con eso ganas si ya lo mezclas todo si ya empiezas a meter concurrencia al mismo tiempo le aumentas el número de virtual CPU aparte añades cacheo de contenedores etcétera estamos hablando de que puedas agilizar mucho el tiempo del entorno de manera que se puede jugar y hay muchos muchos temas con los que se puede con los que se puede tratar bien como resumen antes de como resumen para terminar que es lo que hay que tener en cuenta primero Web Cloud Build tiene mucha potencia pero sigue siendo una forma de hacer entornos de integración continua y por lo tanto va a seguir siendo un dolor de cabeza aunque será menos dolor de cabeza que otros sistemas que haya por ahí por otra parte es software as a service lo que significa que nosotros no administramos máquinas nosotros no tenemos que preocuparnos de tener un servidor que esté arrancado que esté consumiendo electricidad lo que sea todo lo que viene derivado de pasarnos a una nube de cloud por otra parte bueno estamos utilizando contenedores esa parte va bien pero nuestra aplicación no tiene por qué estar corriendo en un contenedor en todos los ejemplos que he puesto ninguno de ellos desplegaba un contenedor todos ellos al final era desplegaba una función de Web Cloud o desplegaba sobre App Engine o simplemente hago un npm install y ni siquiera estoy desplegando nada no tenemos que vernos afectados porque todo el mundo últimamente parece ser que todos contenedores en este mundo y no hay nada más por otra parte para mí súper importante al revés podemos lanzar el servicio desde nuestra máquina podemos utilizar Cloud Build desde nuestra propia máquina además tenemos la parte de seguridad que está francamente bien es muy granular nosotros podemos configurarlo muy al detalle de qué es lo que puede hacer el servicio y qué es lo que no le dejamos hacer al servicio y una última parte anecdótica que para algunos es importante para otros que es que tenemos 120 minutos al día gratuitos del servicio de Cloud Build eso significa que a poco que no estemos todo el día lanzando el entorno de integración o que queramos poner una máquina mayor de la que nos da por defecto nosotros podemos utilizar Cloud Build sin pagar por ello lo cual hombre es un detalle está bien tenerlo en cuenta y poco más eso es un poco lo que es mi experiencia trabajando con Cloud Build las ventajas que le veo al servicio con respecto a las cosas y a partir de aquí si tenéis alguna pregunta la podéis hacer si tenéis alguna pregunta la miramos si no siempre podemos hablarlo después por fuera hola buenas gracias gracias por la charla tenía una pregunta cuando estás usando el Cloud Build en local que ocurre con todas esas claves que has guardado en teoría en los secrets que se supone que está en la nube el usuario que utilizas para lanzar Cloud Build en local tendría que tener los permisos para poder acceder a KMS para desencriptar esas contraseñas al final la única diferencia bueno la única hay varias diferencias entre ejecutar Cloud Build en local o en el servicio pero la mayor diferencia es que Cloud Build en el servicio se ejecuta con el usuario del service account y en tu máquina local se ejecuta con el usuario con el que tú estés logueado que normalmente será será tu propio usuario como persona física en vez de como sistema pero al final los dos necesitan tener los permisos para poder acceder a ese servicio de KMS si ese servicio estuviese caído si ese servicio estuviese caído ahí si tiene un parón momentáneo de eso buenas me ha gustado mucho la charla y tenía dos preguntas por una en un momento has dicho que cuando había algún problema o algo habías propuesto que por ejemplo una Cloud Function fuera la que se conectara un servicio que te informara si ha habido algún error en el deploy o alguna historia de estas por una parte la pregunta va ¿esto se puede conectar a Stackdriver y que sea Stackdriver el que mande el correo electrónico con las alertas configuradas o así? necesitarías meterla o sea puedes conectar no está la integración hecha por defecto no puedes hacer que Stackdriver se ponga a escuchar el topic de PubSub para poder verlo sería hacerte una función de Cloud Function por ejemplo para simplemente enlazarlo pero normalmente esa parte de la integración la parte de seguridad está out of the box al final así que casi transparente el poder meterlo en Stackdriver pero tendrías que hacerlo a mano esa pieza todavía no existe y luego por otra parte he visto que el tema para los triggers que tenía para poderse lanzar automáticamente como has hecho antes en el ejemplo en el repositorio estaba en versión beta y bueno decías que tenía unas cuantas opciones de integración que en caso no hemos visto con GitHub actualmente sabes si también está con Bitbucket pero no digo el Bitbucket gratuito sino tú te montas un Bitbucket en un servidor y se podría conectar lo mismo digo Bitbucket que un GitLab por ejemplo algo así o sea en qué estado están los triggers en ese aspecto en integración las integraciones los triggers que están ya por defecto que son básicamente añadirle un par de pasos etcétera y nada más para lo que son servicios es decir GitHub o Bitbucket como servicio si tiene la integración automática ya si lo tienes en tu propio servidor ahí ya entra un poco más de complicación y ya no viene tan por defecto o sea ahí si tienes que currarte un poco más sería hacerte un cloud builder que se encargue de añadir la configuración extra para poder hacerlo añadir esa parte de configuración está todavía con esa parte de beta todavía están añadiendo builders para perdón builders no triggers para añadir esa configuración y que sea más fácil la integración pero todavía hay cositas que mejoran en ese sentido Buenas muy interesante la charla estoy revisando el pricing que tiene asociado vale y veo una cosa que me llama un poco la atención supongo que sabrás dependiendo del número de cores con solo un core por lo que veo aquí si que tiene inicio rápido pero con el resto no que tiempo tarda a que se debe que tiempo tardaría con el resto entiendo que porque necesita más tiempo para poder provisionar esos recursos para encontrarlos y demás exactamente pero ¿cuál es la diferencia de tiempo que tardaría en provisionar uno y otro? o sea ¿realmente hay tanta diferencia? efectivamente es porque tarda en aprovisionar esos recursos para poder levantar una máquina virtual solamente para poder hacer ese proceso sí no estamos hablando de segundos en plan unos segundos estamos hablando normalmente de menos de un minuto pero puede llegar a un par de minutos como mucho vale o sea que realmente es una diferencia de... exactamente es al final lo que utiliza por debajo es compute engine para utilizarlo son máquinas virtuales de Google al final es el tiempo que tarda en levantar una máquina virtual independientemente de que lo esté levantando el servicio vale normalmente ese tiempo suele ser de menos de 30 segundos normalmente vale pero siempre tiene un pequeño rango de bueno se puede extender a un par de minutos sin que te puedas quejar por ello vale gracias gracias